¡Suscríbete al canal! 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 El escenario para el partido de esta tarde en la pantalla de Telemundo, el Estadio Monumental Cuscatlán. El equipo de las Águilas de la América saludando al bicampeón del fútbol salvadoreño, el club deportivo FAS de Santa Ana. Se reanuda la copa de la América. En un acto de falta de falta de respeto total contra el rival y sobre todo para su propia institución y por eso estos chicos que saben jugar al fútbol, que están en las fuerzas básicas, que saben que tienen una camiseta que pesa e histórica y que tienen que defender, intentarán hacer su mejor esfuerzo. Una muy buena entrada, Alejandro, en el Estadio Monumental Cuscatlán, teniendo en cuenta que el equipo FAS juega en el Oscar Quiteño de Santa Ana. Está en marcha el partido en la pantalla de Telemundo. Nos vamos rápidamente con los 11 americanistas. Becerra, este arquero conocido, Arguello, Moreno, Millán, Sánchez, Mesa, Da Costa, Rojas, Infante, Fernández y Hernández. Al frente, José Manuel de la Torre, es el que aparece en el papel como el director técnico. Junto a Pablo Larios, aquí la infracción en el medio de Goches. La pelota la maneja el América en el comienzo del partido. La salida por aquí del sector muy largo. El balón para este número 42, Mesa. El toque de primera para Millán. Pasaba al área, Infante. El veterano William Osorio es el que persigue al jugador de Águila. Quita limpiamente la pelota del equipo salvadoreño. Un pelotazo desde atrás de Arguello. La barrida de un hombre del FAS. Y ya maneja la pelota Goches. Aquí está el equipo de la chochera, Castillo, y el público se entusiasma. A ver qué posición tiene el Zarco, Jorge Rodríguez. En este equipo, te lo recordará del Dallas Burn mucho tiempo en la MLS. Abajo, señor, gracias. Otra vez. Bien. La gente sigue llegando al estadio Cuscatlán. Y viene el brasileño buscando la falta. Marcio Delvi da costa. Infracción cobró el árbitro. Tiro libre indirecto. A favor de la América. Y la falta fue de Jorge Rodríguez, precisamente, la obstrucción. Como último hombre se corrió para cruzar. Y cuidado con esta primera pelota parada. Es tiro libre indirecto. A favor de las águilas del América. De México. El césped, como siempre, muy alto. Mire. Apenas si se le ven los zapatos a los jugadores. Altísimo. El césped come piernas como ningún terreno de juego. Uy, bueno. ¿Qué quiso hacer? Una muy buena pregunta. Marcio Delvi da costa. Sí, característico esto, ¿no? En los equipos salvadoreños Andrés. El césped. El corte. Cómo lo dejan crecer el pasto. Esto le gusta. Y así se sienten cómodos. Y piensan que es también algo que le incomoda al rival, ¿no? Y bueno, aquí lo vimos en este disparo. Velázquez la juega para De la Cruz. Ahí va el argentino que sueña con nacionalizarse. Para ser tenido en cuenta para la selección nacional de El Salvador. A ver esta. ¡Mino el tirado! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Alejandro de la Cruz. ¡Ventos impresionante! Si todas las pateas sí, lo van a tomar a la selección argentina antes de que lo nacionalicen. ¡Gana Fasus a cero! Vemos ahí el disparo, la repetición. Yo no puedo decir, claro que así lo intentó. No se podía decir que quería mandar el centro al sol. La cabeza vio al portero. Y ahí fue donde la metió. Precisamente cuando se da cuenta de que el portero está adelantado. Ahí la intenta. Y qué golazo hace este Alejandro de la Cruz. Ahí está. Ahí está como levanta a ver la posición del arquero. ¡Golazo! ¡Qué golazo hizo! Impresionante. A dónde la puso una vez más el arquero adelantado y a dónde la pone. Y ahí ni con Ríos, ni con Adolfo Ríos podía evitar el gol. Gana el Fas en el arranque. Veíamos el festejo alocado del Chochera. El técnico peruano Castillo. Otra vez el Fas. Al ataque. Un gol de vestidor para el equipo salvadoreño. ¡Qué golazo! Y esto obviamente cambiará el trámite del encuentro. Si la América pensaba tratar de empezar a negociar un resultado. A los cuatro minutos ya está bajo 0-1. Y bueno, vamos a ver. Hay una falta ahí. Clara a favor del Fas. Y el jugador americanista se quejaba. Decía que era al revés, que lo venía en Jalambia. La marcó el árbitro. Ahora decía, vamos a ver si no le pesa a Manuel Lapuente esta decisión de probar a sus juveniles. Y le va a costar trabajo. Ya lo mencionábamos, amigos, que estos partidos son una visita recíproca. Un resultado con más goles en contra. Bueno, pues no va a ser nada fácil. Con tus figuras, Andrés. En tu casa tampoco va a ser nada fácil. Y además la revancha programada para Dallas. Ni siquiera el América puede pensar que sacará provecho de su condición de local en el estadio Azteca. En la altitud de la capital mexicana. Se jugará en un sitio neutral. A ver esta para el Fas. Pelota parada. El cabezazo. Dentro. Gol. Gol. Del Fas. El Zarco Rodríguez solito. Apareció por el medio del área para poner el 2 a 0 en apenas 6 minutos. Para el delirio del público del bicampeón y de este hombre, el Chochera Castillo. Gana Fas en el comienzo. 2 a 0. Qué fácil. Se está viendo hasta este momento el partido para el equipo local. Ahí estamos viendo la repetición. Jugada, balón parado. Y la verdad es que nadie, nadie toca al Zarco. Error, desconcentración entre dos defensivos. Van a ver cómo pasa la pelota. Y entre dos defensivos pasa, como Pedro por su casa, el Zarco. Y así es muy fácil la nota. No hay trabajo en este equipo del América, es claro. Es un equipo totalmente inédito. Y con qué facilidad está ganando 2 a 0 al Fas. Que si se lo propone, puede llegar a conseguir una goleada histórica en esta primera mitad. Ahora, Manuel Lapuente decía que en ese tipo de torneos, él probó a jugadores anteriormente como Raúl Salinas, como José Antonio Castro. En fin, por eso le está dando oportunidad. Pero decimos, vamos a ver si no le sale contraproducente esta decisión a Manuel Lapuente. ¡Va, palo, va, palo! Ahí lateral. Para el bicampeón. Del Salvador. El Zarco que luchaba por la pelota venía hacia adelante para Efraín Hernández. Ya la tiene el muy seguro arquero Castro. Murgas. Maneja bien el balón en la salida del equipo del Fas. Toca y toca. Goches, Osorio, otra vez Goches. Viene a buscar a Alejandro de la Cruz. Ventus. Por este sector sale Pacheco. Le va Pacheco. El toque para Alejandro de la Cruz. Dejó un hombre en el camino. Viene el centro desviado al córner. ¿O no? Ah, no. Pensé que había arrosado en el jugador del América. Pero fíjate, Andrés. Esta jugada es una prueba clara, ¿no? Cómo les está pesando los nervios a los jóvenes del América. Una barrida tardía. Ya veíamos en el segundo gol un error de desconcentración. Claro, en un tiro a balón parado. Y eso le puede pesar en el partido mucho a este equipo de Coapa. Ahora regala la pelota saliendo el equipo local. El cambio de frente para Mesa. Desde atrás la saca Moreno. El pelotazo sobre el área. El zarco que devuelve. Y cuidado con la respuesta americanista. Pacheco. Murgas. El toque de Osorio para Murgas. La viene a buscar Alejandro de la Cruz. Ventos corta bien la América en el medio. Con Infante. Y a ver esta para el brasileño. Ahí va Marcio del Viracosta. Recupera el balón en el equipo de Águilas. Los aguiluchos. Marcaba el zarco. El remate. Por arriba de este número 41. Millán. Mario Millán hasta el momento. Lo único que ha hecho la América en esos primeros minutos del partido. Ese disparo de media distancia. Porque prácticamente el conjunto de FAS ha hecho lo que ha querido para empezar este encuentro. Ha dominado. Es un equipo, Andrés, amigos de mayor experiencia. Un equipo lleno de hombres que han jugado ya muchos partidos. Ya tienen muchas horas de vuelo, como por ahí se dice. El América, bueno, está pagando la novatez. Lo harán con otra. Dos a cero. Gana el FAS. A los diez minutos de la primera etapa. Copa de campeones. De CONCACAF. Mañana estamos con el Atlante. El equipo más agrandado del fútbol de México. Frente a los tecos. Que llegan a ciudades a Huautóetu. Con un ultimato. De la directiva. Se está volviendo costumbre eso de los ultimatos, ¿no? Sí. Vamos a ver si lo tiene también mañana Mario Carrillo al frente de la máquina. Cuando visita el More... ¡Epa! ¡Qué bolo ahí! Al Morelia en el Morelos. Él a Mario Carrillo dijo que le dieran seis. ¿Seis partidos? ¿Seis fechas? ¿Seis partidos? ¿Hasta el final del campeonato casi? Casi, casi. O sea, estamos hablando de la fecha 15. Contando los partidos de la Copa Libertadores. Mírenlo a Pablo Larios. Está igual que cuando jugaba el ex mundialista mexicano. Qué buen arquero. Un poco alocado a veces en las salidas, pero bueno. Sí, es verdad. ¿Pidió seis partidos incluyendo la Libertadores? Eso no lo especificó. O pidió llegar hasta el final del campeonato. Ahí va de la Cruz Ventos a esta última línea con un hombre encima. ¿Qué fue? Parece esquina. El árbitro guatemalteco. Señor Mejía. Cobra. Otto Mejía. Saque de del arco. Va el arquero Becerra. ¿Quién se le acerca? Por aquí Arguello. Abriendo la cancha está Millán. Bueno. La pelota la domina siempre el equipo local. Que intenta jugar en territorio de la América y en 50 metros. Murgas es el que la lleva. López Padilla dejaba para Murgas. Viene a buscar otra vez López Padilla. Cuidado, no pudo. Mesa. Y ahora la va a sacar este número 40 rojas. A no confundirlo con el chileno que juega en la misma posición. ¿Cómo le cuesta a estos chicos de la América? Tener la pelota. Salió un pase medianamente como la gente. Hacia el sector donde estaba el brasileño. Marcio Teud. Y de falta el joven americanista Alejandro Bento. Deja para Murgas. La tiran sobre el área para López Padilla. La barrida es perfecta. Ahora sí. Me llama la atención que no haya salido el arquero Alberto Becerra. Tardó a mi parecer un poco en salir Becerra. Yo creo que no se habló bien con la defensa. Y por eso se genera este tiro de esquina. Un tiro de esquina. Recuerden, el segundo gol cayó en jugada balón parado. Aquí viene. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No vale, no vale. Está en alto la bandera. No deja de llamarme la atención lo alto que está el césped. No como recurso para este partido. Siempre está igual. El Juscatlán. Sí, sí. A ver. Murgas. Viene Murgas. Recupera la pelota desde atrás. El equipo salvadoreño. El equipo salvadoreño. El equipo salvadoreño va William Mossorio. Lateral. La entrada se registra hasta el momento entre 24.000 y 25.000 espectadores en el Cuscatlán. Una muy buena entrada. Una muy buena entrada. Alejandro de la Cruz. Ventos. El toque al medio. Si le pega puede ser. No pudo. Velázquez. Que recupera. Le va Velázquez. Una más para Elifaz. Se mueve por izquierda. Se mueve por derecha. Allá arriba del cartel. Ojalá que esté bien. Llega Otto Mejía. Que pagó ese cartel. No debe estar muy contento. O sí. Mire. Ojalá. Pero que lo vuelvan a levantar. Oh. Qué golpe se dio. Velázquez otra vez. A ver este. Fernández. Lo enganchan en la mitad de la cancha. Ahí tiro libre para el América. En el círculo central. Juegan rápidamente para mesa. Esta es la repetición de la falta de Velázquez. Sobre Fernández. Ya viene la América. Sobre el primer cuarto de hora. Perdiendo 0-2. En el estadio monumental. Cuscatlán de San Salvador. Apudo el propio Velázquez. A ver este. Remate. Desde afuera. Le pegaba Millán. López. Padilla. Poniendo presión. A la salida de la América. La viene a buscar mesa. Recupera el balón. El equipo de casa. Pacheco. Álvarez era el que pedía. El zarco la saca por este sector. Se mueve y trata de desmarcarse Álvarez. Viene a buscar de la cruz. Aquí está Álvarez. Por este sector aparece Pacheco. El público se entusiasma cada vez que sube por el sector izquierdo. Por el equipo del FAS. El que ha llegado con facilidad por ese sector. El remate de William Osorio es deficiente. No le pegó bien el veteranísimo. Lo pasamos resultados en el tablero internacional de Telemundo en Guatemala. En el cuadrangular clasificatorio del Mundial Sub-17, El Salvador y Estados Unidos empataron 1 a 1. Y atención a este resultado. Jamaica le ganó en los últimos dos minutos del partido. 3 a 2 a Guatemala. Estados Unidos con un empate frente a los chapines. Mañana habrá clasificado al Mundial Sub-17 de Finlandia. Y ganaba Guatemala 2 por 1 ese encuentro. Increíblemente le dieron la vuelta a los de Jamaica. Osorio de espeja de cabeza. Y es Mesa el que la va a buscar. Aquí está Pablo Horarios. Creo que hace las veces de asistente técnico de Chepo, ¿no? Sí. O estarán los dos dirigiendo. La Puente se quedó trabajando con el equipo principal de la América. Saque desde el arco. Ya sale Castro. Y aquí está el Zarco dejando la pelota. Álvarez que devuelve. Murgas que abre la cancha. Miento, ¿no era Murgas? Sí, era Murgas. Disculpe usted, ahí está Murgas. 18. Goches. A ver si remata otra vez el argentino. De la Cruz, Ventos. El remate de Álvarez, no. Quiso tocar al medio y sobre el área. La viera a buscar el arquero Becerra. Aquí está Chochera. El peruano. Feliz cuando se anotó el segundo gol. ¿Qué le parece? Sigue siendo protagonista el equipo del FAS de Santa Ana. Alejandro de la Cruz es lo que tocaba atrás. La pelota viene por derecha a ver el centro. Ahora sí, de zurda. Mesa no va a llegar. William Osorio va a reponer para el equipo del Club Deportivo FAS. Hoy aprovechamos, Andrés, invitarlos a titulares Telemundo esta noche. No se lo pierdan. En el centro, cuidado. El corner. Ya lo saben. 11 de la noche, 10 centro o después de su noticiero local. Ahí Andrés y Norberto lo esperan. Con la mejor información deportiva en titulares Telemundo. Tiro de esquina. Álvarez. Para Pacheco seguramente. Aquí está el zurdo para tirar el centro muy largo. Pasado al segundo palo. La viene corriendo el zarco que buscaba otra vez convertir de cabeza. Pelota sobre el área. Corta un hombre de la América. Y ahora viene Millán con el contragolpe. Hasta ahí nomás. Ah, salió de carambola Pacheco. Atrás. Un solo equipo en la cancha. Sí, y es que está muy adelantado Fernández. Santiago Fernández del 99 de la América. Por cierto, un número muy extraño para el fútbol. Está muy adelantado y no le caen balones a modo. Porque el equipo de la América no ha tenido. Le hago una pregunta a usted que ha visto mucho fútbol. Y a usted que está en casa. Y no lo digo solamente por este partido. Porque es una mala costumbre. Ya le estoy dando mi opinión. Que también lo están utilizando en Europa. ¿Usted se ha acostumbrado a ver jugadores con la camiseta 40, 49, 99, 87? Yo sinceramente no me acostumbro a eso. Yo tampoco. Aquí viene el 14. Por lo menos este hubiera sido el tercer suplente en mi época. Este 41, mire, hubiera sido el quinto equipo. Y nos está comentando nuestro productor que en Tecos hay playeras hasta con tres dígitos. Caramba. Mañana, este hombre usaba la 100, ¿se acuerdan? Sí. En algún momento de su carrera. Qué atento estaba hoy Fabián antes. Está contento. Parece que Alan lo dejó dormir. Vino el centro. Cuidado. Ahora, encima un poquito más sobre el campo, rival el equipo B de la América. Mesa libre de marca como para transportar y de ahí probar. Pero ya le van tapando el ángulo. Con falta, entiende el árbitro que quitó el número tres González. Tiro libre para las Águilas de la América. La Bombonera ya está ganando el Toluca. A que no sabe quién hizo el gol. Adivina, adivinador. Sí. El diablo. Otra vez. El diablo mayor. ¿Se acuerda dónde la colgó Marcio Delvira Costa? En el primer tiro libre. A ver este. El fútbol siempre da revanche. Ahí dice Otto Mejía. Tres en la barrera, el más bajito en el medio. Ahí va el brasileño. A ver. Bien. Si le sigue pegando así va a tener que mostrar el pasaporte para autenticar su nacionalidad. Descuelga bien Castro. Y el contragolpe de Álvarez pide Alejandro. Lo le dieron a De la Cruz. Aquí. Recién ahora. Infracción sobre él. Tiro libre. Sí, la infracción fue del número 14 me parece del América. Ahí lo estamos viendo. El empujón clarísimo. El árbitro lo seña. Me parece que eso es Mario Millán. Creo que sí. Vamos a checarlo ahorita. La pelota del FAS. El zarco Jorge Rodríguez. González. El toque por derecha y la salida ahora de Goches. Otra vez fuera de lugar. No vale, no vale López, no vale. Indirecto para el América. Mañana estamos con Atlante Tecos, precisamente. Comienzan con las bombitas de agua del carnaval. Al lateral, frente al banco del FAS. Liga al América. Traba y quita Velázquez. Ya recupera por aquí Marcio Delby. Da costo. Qué buena la maniobra en el centro. Cuidado con Fernández. No pudo. Y Pacheco que la tira hasta la mitad de la cancha. Buscando a Alejandro de la Cruz. Ven. La corre ahora López. Regala el balón en América. Pero hay muy poca gente en ataque para el FAS. Por eso el toque un corto para Goches. Mete bien el cuerpo y se lleva la pelota al argentino. Contra Carlos Sánchez. Uno de los de mayor experiencia de este equipo. De las Aigmas. El América a base de fuerza, más que de fútbol, ha tratado de emparejar este encuentro. Y con llegadas aisladas ha hecho un poco de daño ya en los últimos minutos. Moreno que no puede. La pelota al medio. Santiago Fernández que deja atrás arriesgando el balón. Había una carga ilegal. Pablo Lario desesperado hablando con sus jugadores. El América hasta ahora no tuvo ninguna situación de gol a favor. 25 del primer tiempo. Abajo 2 a 0. Y muy lejos del arco de Castro. Millán. Los arqueros siempre hablan con los arqueros. Y dicen que son los que mejor ven el fútbol. Cuando están en la cancha. Quién sabe sea así cuando están fuera. Mesa. Y otro contragolpe del FAS. Que de repente está muy metido atrás. El América lo está empujando contra el área de Castro. Una mano ahí, ¿no? Sí, señor. Sí. Carlos Sánchez la iba a revolear. Otra dividida. Y otro. Este fue de Álvarez. Mañana Atlante Tecos en vivo. A la 1 de la tarde, 10 de la mañana en el Pacífico. Un gran partido. El Atlante viene en racha. Viene de ganar de visitante al Cruz Azul. Tienen al goleador del campeonato. Esta es la mejor para Efren. Efren, Efren, Efren. Bien. Efren Hernández. El único. ¡Epa! Le dijo de todo a William Osorio. Entró el otro día en el Clásico frente a Puma. Faltando 20 minutos. El único que tiene alguna... Pero ya no la hizo. Sí. Hizo lo más difícil. La experiencia de primera iba a tener. Sí. Hizo lo más difícil, pero también hay que darle mérito al arquero. Que cerró muy bien el ángulo de disparo. Y eso le complicó. La mejor jugada de la América esta de Efren Hernández. Creo que es la segunda vez que toca la pelota. Sí. Y ya otra vez empiezan a caer los... Las bolsas con agua. ¡Uf! ¡Qué mal cae! El jugador de la América. Ahí van los camilleros. Ah. También fumo. Sí. Cayó muy mal, ¿eh? Sí. Ahora, Andrés, hablamos de Sebastián González Chamagol. ¿Seguirá en rachado? Es una buena pregunta que mañana empezaremos a develar a partir de la 1 y de las 10 de la mañana del Pacífico. Le hizo uno de los 3 al Cruz Azul. Bueno. Aire para Cooper. Dos goles de Álvaro Recova, el uruguayo, el autor del gol del Bolonia, ganó el Inter. Y la Roma empató uno de los 1 a 1 frente al Lazio en el Derby. Sí, el clásico. Rescató la Roma, ¿eh? FAS eres mi religión. ¿Veo el cartel ahí? Sí. La manta negra. Y vaya que son religión porque como avientan bolsitas con agua son apasionados de verdad estos fanáticos del FAS. Aquí estamos viendo otra vez. Ustedes dicen que es agua bendita. Sí. Rojas es el que cayó mal. Está con 10 momentáneamente el América. Aquí está el Dr. Díaz. Y es que cayó ahí precisamente donde le tocan la región del Codo. Sí. Precisamente fue donde cae mal el jugador del América. Preparado vino el Dr. Díaz. Sí. Si mal no recuerdo y la memoria no me falla, el Dr. Díaz debe estar hace 25 años en el club. Sí, es uno de los miembros ya de tradición del Club América. Estuvo en algún momento en distintas selecciones nacionales. Aquí el árbitro cobraba la infracción o no. No. La pelota es del FAS. Media hora de juego en Telemún. FAS 2. América 0. Copa de campeones de la CONCACAF. El Zarco. Para Velázquez. Álvarez. Murgas. La pierde el veterano, Osorio. La pelota sobrenaria para Alejandro de la Cruz. Ventos. La barrida de mesa. Y el que intentaba bien la jugada era Juan Carlos López, que intentaba filtrarle bien el balón al argentino. Casi resulta la jugada. El lateral para el bicampeón de El Salvador. Con William Osorio. López Padilla hace rebotar el juez. Marca. Saque de meta. Ya viene la América. Repetimos estos minutos. Ha tratado de retomar por lo menos el orden. Lo que no se le dio en los primeros minutos del partido. Pero muy difícil con el equipo local que empieza anotando muy temprano, Andrés. Va a ser muy difícil. La pelota larga sobre el área y otra debe ser. Es curioso este equipo de las Águilas de la América que decidió por cuenta propia no participar del certamen de la Pre-Pre Libertadores. Desechando de esa manera la posibilidad de jugar la Copa Libertadores porque decían que era un calendario muy cargado y que querían priorizar el torneo local. Tienen esta competencia oficial y semana por medio juegan partidos amistosos fuera del territorio nacional como el siguiente que va a ser en San José, California, frente a las chivas rayadas de Guadalajara que acaso lleguen como super líderes del campeonato. El superclásico de México el próximo miércoles estará en la pantalla de Telemundo. No se lo pierde. Falta de quién. Pues parecía un sándwich. Le hicieron un sándwich al jugador de América y ya la cobran. Muy bien. Voltean a verlo al hombre de la América que le sigue pegando mal a la pelota. Bueno, lo que tú comentabas, Andrés, son cosas que, bueno, yo creo que nadie nos explicamos en el fútbol mexicano. Comentabas la decisión de la América de no querer jugar el torneo La Pre-Libertadores por cuestión de calendario de que iban a estar con muchos partidos. Y también lo que uno no entiende, el técnico nacional, la Volpe, se queja de que la selección debe ser prioridad, de que deben de demandar a jugadores y el América de repente decide mandar a un cuadro juvenil a un torneo que supuestamente le iba a dar la seriedad de vida. Sí, señor. A veces, inentendido. Ya sabe, puede participar del juego de las noticias de SportsYa.com a partir del lunes, con una nueva posibilidad de ganar mil dólares, muy fácil. Se entretiene y además se informa de todos los deportes, invita a Telemundo.com y SportsYa.com. Mesa contra William Osorio le mostró la pelota y el veterano lo esperó para quitarlo. Esta de Murgas. Perdida del balón y cometía infracción, tiro libre. Vamos viendo el jalón de la camiseta. Sobre Moreno. El propio Moreno ahora se tiene fe. Ya no se acerca Marcio. El dos es Carlos Sánchez. Sí. Está muy lejos para intentar la directa, ¿no? Aquí viene el remate. ¡Moreno! Castro. Se tuvo fe David Moreno. Muy lejos. El disparo fue raso. No tuvo problema el arquero Castro. Últimos nueve minutos y fracción. Bien. Ahí va Álvarez. A ver López Padilla ahora dejando para Pacheco. No se le hace justicia a lo histórico de la camiseta del América presentando este equipo. Sí, histórico, como tú dices, además de que el América ha ganado cuatro veces este torneo de la Copa de Campeones y Subcampeones de la Confederación de Fútbol. Más de uno dejó un pedazo de piel para defender a ultranza estos colores a lo largo de la historia. Y de repente este menosprecio por los colores propios ya ni siquiera el argumento pasa por el desprecio hacia una competencia oficial. Ojo, echa la ley, echa la trampa. Si no hay lista de buena fe y cada uno puede jugar con los jugadores que quiera, entonces América saca ventaja reglamentaria. Digo, saca ventaja. En realidad no es ninguna ventaja la que saca. Lo que quiero decir es que no comete ningún improperio reglamentario porque está enmarcado dentro de los estatutos de la competencia, del reglamento oficial. El reglamento lo permite y el América, pues, usó su segundo equipo. ¿Según? Bueno. Usted es generoso. ¿El B? ¿Ve? ¿Es larga o de corta? Siga. Ahí lo dejamos. Alejandro de la Cruz Ventos. La pelota por el medio para Goches. Ha mostrado algunas cosas interesantes de la Cruz Ventos que juega para Pacheco, que no terminó bien la jugada. Sí, sin duda. Ahí atrás del arco de Becerra están haciendo unas pupusas. ¡Ah, qué hambre me agarró! ¿La vio? Sí. ¿Sí? Se antoja, ¿eh? ¿Cómo? Y fíjate que lo que estaba iba a comentar era que Alejandro de la Cruz es uno de los jugadores más destacados, sin duda, en esta primera parte para el equipo de FAS. Cuando el balón pasa por los pies de Alejandro de la Cruz, le da otro giro totalmente a este equipo de FAS. Cuidado con esta, la mejor oportunidad para la América. Bueno, no le entró bien a la pelota a Marci otra vez. No es novedad. Castro. Álvarez. Le vino bien y le vino mal al FAS ponerse en ventaja tan rápido. Se sacó toda la presión de encima. Ahora parece un equipo tranquilo, distendido, sin apuros ni urgencias. En realidad no las tiene, gana 2 a 0. Pero creo que si se lo propone, consigue un resultado aún mayor. Sí, ya cayó un poco en el conformismo. Van ganando 2 por 0. Están regalando tal vez por ahí algunos pasos que no habían regalado en los primeros minutos. Y están apostando por ahí a lo mejor a que en contragolpe pues caiga el tercero y se acabe este partido. A ver Marcio que no le ha pegado bien a la pelota hasta ahora. Saca un buen centro. Santiago Fernández. ¿Pobre infracción el árbitro? Sí, sí. ¿De quién? Sí, del propio 99 de Fernández dijo que lo estaba empujando. Bueno, así lo señaló gráficamente. Yo nunca vi el empujón. Real Madrid. Seguirá siendo puntero. Fecha 25. 4 a 1 al Racing de Santander. Ya le vamos a contar en instantes. Se alcanzó a jugar Tonio de Nigris en la derrota del Villarreal. Empató el Barcelona o está empatando. No termina todavía contra el Valladolid. Y está en juego todavía el Valencia frente a la Leti. Llega Pachico. Este es Chochera. El técnico Alberto Agustín Castillo Gallardo. Y a ver cómo juega esta pelota parada sobre el final de esta primera etapa del equipo bicampeón. Campeón. Vamos. Álvarez. Murgas. A el lateral para el FAS. Este conjunto salvadoreño también, bueno, respetando la tradición de este certamen. Ellos fueron campeones en el 79. Campeones de la... De este... Precisamente de este certamen. Decíamos, en la América cuatro veces el FAS en solamente una ocasión. Pero aquí están, ¿no? Andrés, demostrando que... Pues que quieren. Quieren repetir ese título del 79. Coches dejando para Murgas. La viene a buscar Álvarez. La tira larga para Pacheco. Aquí está. El número 15. Se muestra por izquierda ahora López Padilla. De atrás le tocaban la pelota. La viene a buscar este hombre. De la América. La baja Mars. Sigue Mars. Lo comprometió a Mesa que alcanzó a tocar el balón. El zarco. Alejandro de la Cruz Ventos. Para el zarco. Cortó justo Mesa volviendo. La tiene Becerra. Carlos Sánchez. Hasta aquí la vino a buscar Santiago Fernández. De veras. Uy, uy, uy. Fue infracción. Yo la vi una barrida limpia. Y el árbitro, bueno, ha estado gráficamente señalando cada falta que se ha cometido en el partido. Sí, bueno, es que lo venía jaloneando también. Eso fue lo que marcó bien el árbitro. Bien el árbitro Otto Mejía de Guatemala. A ver si se anima Moreno otra vez. O será el brasileño Marcio de Uvidacosta. Qué bien le vendría un gol al América. Por ahora la mejor posibilidad para marcarlo es con balón detenido. ¿Quién le pega? Parece Fren Hernández. A ver. Cinco en la barrera el remate. Y fue Marcio otra vez. Cuidado con esta pelota. ¡Viene! Millán el remate. Lo salva por el medio. Un hombre del FAS. La mejor oportunidad del América. Rojas. Lo van a anticipar a Efraín Hernández, el veterano William Ullurio. Ahí va, se frena. El toque al medio para Velázquez. Amarilla para Álvarez. Y es el primer tarjetón amarillo en el encuentro. Número 19 fue el amonestado, Cristian Álvarez del FAS. La primera que saca Otto Mejía de Huatán. Esta es la anterior. Le ganan la espalda al Zarco. La pelota cae ahí. En el área chica. La busca Santiago Fernández. El remate de David Moreno. Y Velázquez que la sacaba para Osorio. Otra vez. Sí, sí. Tal vez si la pega de primera intención David Moreno y no la para Andrés, hubiera podido hacer más daño. Tirar directo a la portería. Y en ese segundo que la para fue cuando le ganan en la barrida. Infracción, tiro libre para el FAS. Aprovechamos para saludar a René Giraldo, que ya viene al medio tiempo con estas noticias. René, ¿qué tal? ¿Qué tal Andrés? Efectivamente, en la actualidad del medio tiempo, pues le echaremos un vistazo al fútbol mexicano. También hubo fiesta de goles latinoamericanos en Italia y Alemania. También tendremos goles del campeonato español de fútbol. Esto y mucho más en solo unos minutos en la actualidad del medio tiempo. Muchas gracias. Regi. Ya le quedó. Regi. Sí, señor. Últimos segundos. De este primer tiempo por Telemundo está ganando el FAS. 2 a 0. Sobre el América. Otro remate. Ve ahí, ahí, mire. Arriba la bandera del FAS. ¿Ve la cocinita? Sí, ahí está. Ahí están haciendo las pupusas. El humito salía y todo. ¿Cómo? Hasta aquí la solemos. Ahí Chicharón, seguramente. ¡Mano! ¿Cómo que no? ¿Sabe quién tiene una pupusería hoy en día? ¿Quién? Jaime Lachelona Rodríguez. Rancho Cucamón. El mundialista y uno de los referentes del fútbol de El Salvador junto al Mágico. Moreno, la última. Para el América, Efraín Hernández. Volcado por derecha. Viene. ¡Epa! Cuidado. La barrera de González. Fuerte, pero leal. A la pelota. Otra para Efraín Hernández. El toque atrás para Migán. Bien. Bueno, y aprovechamos, Andrés, este balón que abandona el terreno para invitarlos. Recuerde, la selección mexicana, la casa del tricolores aquí en Telemundo y México. Y la era Lavolpe, el marzo 19, se enfrentarán a la selección de Bolivia. 9-6 Pacífico, la selección de Carlos Leónel Truco, la boliviana, ante, repetimos, la nueva era de Ricardo Antonio Lavolpe con la selección mexicana. Buscando el primer gol y el primer triunfo, el tri. Le va a pegar Marcio. A ver. El centro es bueno. La saca Velázquez, el contragolpe del FAS. Bien mesa desde el piso. Le queda a Alejandro de la Cruz. Ventos. Está López Padilla, solo por derecha, no le llegaba a la pelota. Ahora sí. El zarco la pide por este sector. Aquí viene Jorge Rodríguez. Ahí va Rodríguez, le pega, le pega, le pega. Pelota sobre el área, está habilitado el hombre del FAS. Viene el tercero, no vale, no vale, no vale, no vale. Sí, marcaron. Marcaron el fuera de lugar. Un poco tarde se marcó el fuera de lugar. Y me gustaría verlo otra vez, tal vez, Andrés. Bueno. No hay más. Se va a quedar con las ganas porque no hay tiempo. Oh, para más. Se acabó el primer tiempo. Nos vamos a una pausa, pero no les cambien. Los futbolistas asociados Santanéco le están ganando 2 a 0 al Club Deportivo América. Al Club Deportivo América. A mí me lo que me salió. Le iba a decir Club Deportivo FAS. A las Águilas de la América es lo que quise decir. Copa de Campeones de la CONCACAF por Telemundo. Álvarez, el único amonestado del partido. Maneja la pelota desde el arranque del equipo local. que juega este compromiso en el monumental Estadio Cuscatlán de San Salvador. Ellos juegan, por supuesto, en el Oscarquiteño de Santana. Y aquí viene manejando el balón el América. Un extraordinario palmarés, 13 veces campeón nacional. 12 veces subcampeón. Como ya comentó Alejandro una vez ganador de este mismo torneo. Y una vez ganador de la Copa Interamericana. Hay un cambio en el FAS. Aquí vemos a Alejandro de la Cruz Ventos. ¿Vale o no vale? Estaba habilitado. El hombre del FAS parecía fuera de lugar. La dejaron correr. Sí. La dejaron correr. Y una vez más, cuando aquí hay una dura entrada, un choque entre el número 23 del América. Y un jugador salvadoreño. Incluso le dice al árbitro que quiere asistencia. Pero, repito, Alejandro de la Cruz otra vez se mostró. Y puso una jugada de peligro aquí. Y la entrada, bueno, dura, ¿no? Del jugador salvadoreño sobre el jugador del América. Pero me parece que la peor parte se lleva el que hace la barrida. O la entrada, que es el número 5, Víctor Velázquez. Sí, señor. Habrá que agregar que a este equipo del FAS le falta en el frente de ataque a uno de los goleadores, William Reyes. El hondureño lesionado se perdía el compromiso. Esperan por el guigo Víctor Mazla. Llega primero la pelota, Velázquez. Sí. Y el encontronazo en la barrida. Ahí, con la pierna del jugador del América. Sí, la barrida fue al balón. Y después es cuando se da ya el choque de piernas. Por lo cual los jugadores abandonaron unos momentos el terreno de juego. De la cruz deja atrás. Hay espacio por este sector para William Osorio. Un toque atrás. Para Velázquez. De la cruz. Se manda Osorio. Sigue de la cruz. Recupera la pelota. En el rebota. La venía a buscar William Osorio de Peja Rojas. Lateral para el FAS. Que comienza el segundo tiempo como comenzó el primero. Metiendo presión en campo rival. Y fíjate, Andrés. Para todos aquellos aficionados americanistas. Bueno, que se están preguntando. A lo mejor lo mismo que nosotros. ¿Por qué este equipo allá jugando en el FAS? Bueno, me voy a permitir citar a Manuel Lapuente. No hay que olvidar que América ganó la Copa de Gigantes. De la Confederación de Fútbol en el 2001. Y de ahí salieron elementos importantes. Como Raúl Salinas. Castro. Carlos Infante. Y entonces dice Lapuente que hay que darle oportunidad a los jóvenes. Palabras textuales de Manuel Lapuente. Aunque no sabemos por qué no está Manuel Lapuente y no hizo el viaje. Eso no lo explicó en la conferencia de prensa. El coche para William Osorio. Intenta sacarla. El América. A ver, Marcio. Se da vuelta para acomodarse. Y apuntó a un jugador de El Salvador. Bien. Sánchez. Mire cómo se frenó la pelota con el césped tan alto. Parece, le deberíamos de llamar la selva del Cuscatlán. Por lo alto del césped. Prepara el primer cambio. Quiñones. Carlos Quiñones con el número 55. Otro número. Se me dio bueno. Uno tiene que suponer que hay algún jugador golpeado. Si no nos entiende por qué un cambio a los cinco minutos. Acaso. Algo ha sido el muchacho de la barrida. Contra Velázquez. Alta sobre Alonso. Pero ahí está Moreno. Sí. Un partido con una sola tarjeta amarilla. A pesar de que ha habido un par de ocasiones que los choques han sido fuertes. Bueno, ya se realiza el cambio. Entra Quiñones. Se va el número 46, David Moreno. Y ese no era el de la barrida, Moreno. O sea que... Creo que sí. ¿Sí era el de la barrida? Creo que sí. Sería... Pelota al área que fue. Cae Álvarez. No reclama. Mesa la va a sacar. Muy poca gente arriba. Se le atiran larga a Santiago Fernández. No llega la pelota. El público aplaude. Porque hasta ahora el FAS ha neutralizado muy bien al equipo del América. Álvarez. Un chiquitito mide apenas 1.60. Se muestra permanentemente. Este es Pachico que llega a esta última línea. Y de falta. La arbitralidad. Tiro libre para el FAS. Sí. Yo no sé qué reclama el jugador del América. Fue una clara obstrucción. Un jalón. Aquí lo vamos a ver. Se come todo el quiebre. Luego hace el jalón y reclama todavía el joven del América, Mario Millán. Sube Velázquez. Está a ventos. ¡Pachico! El rebote en un área. Y se salva el América. Mesa. La corre Efren. Llegó Hernández. Lo tiene a Santiago Fernández en el área. Va Efren. La barrera es limpia. Sube Efren. Otra vez a la pelota. El número 3, González. El cambio de frente. Millán que la pierde y viene el contragolpe de los tigrillos. Frenado. Tiro libre. Hasta el momento, Andrés, amigos, sigue siendo la misma historia del primer tiempo con el América. Con un equipo del FAS que estaba manejando el partido a su conveniencia. Y por ahí, buscando esto, ¿no? Filtrar algún balón que le dé el tercer gol. Y prácticamente asegurar este encuentro. Vamos a ver si mejora el América. La jugada anterior al fuera de lugar venía regresando el jugador bien marcado. La saca Álvarez. La tira muy larga. Lo venían tomando. A este número 13, Goches. Que de todas maneras había adelantado demasiado la pelota. Sí, y por lo mismo sintió que adelantó demasiado. Y por lo mismo se dejó caer. Ahí ya cuando siente el jalón, vean dónde va la pelota. Se deja caer inteligentemente. Y amonestan a Aarón Mesa, la segunda amarilla de este partido. Álvarez no la juega bien. Rojas. Le mete presión López Padilla. Queremos recordarle que mañana estaremos en vivo y en directo de Ciudad de Zahualcóyte. Allí juega el Atlante de local frente a los tecos de la Autónoma de Guadalajara. Están presionados el equipo del cabezón Ruggeri buscando su primera victoria. Digo, el técnico. Frente a este Atlante que llega súper agrandado y con el goleador chamagol. Sebastián González. Álvarez. Osorio. El cabezazo de la Cruz que termina en las manos del arquero. Era López Padilla. Disculpe usted. Histórico, ¿no? Lo que hizo chamagol que se ha hablado muchísimo y se seguirá hablando Andrés por lo que hizo. Desde 1980 no sucedía algo como lo que hizo chamagol. Cinco tantos en un partido. Desde el arco sacará el faz. Ahora sí. Está Chepo. Parado en el área técnica. ¿Se habrán turnado? Chepo le habrá dicho a Larios tú el primero y yo el segundo. No le quiero faltar el respeto a estos juveniles, pero Chepo está para entrar un rato. Ese sí que tenía calidad. Buen jugador el Chepo de la Torre. Gran técnica. Mediocampista. Mesa. Quita Álvarez. La pelota sale para Rojas. El pelotazo de Rojas. Arriba ganaba bien González. Álvarez. Las pide, las busca todas. En la mitad de la cancha, el chiquitito. De la Cruz. Contra Carlos Sánchez. Falta del argentino. ¡Como que no! Ah. Y la marcó. Sí. Y lo desarmaron muy bien. Cubriendo con el cuerpo perfectamente. Y luego se quejaba injustificadamente. Sánchez entregó mal la pelota. Y otra vez Álvarez. El pelotazo largo para de la Cruz. Llegará. Llegó y no lo acompaña. Recién ahora va sobre el área. El jugador López Padilla. Por eso se tiene que demorar. Buen toque al medio. La devolución por izquierda para que llegue Pacheco. Se va frenando la pelota. ¡El centro! Y el arquero Becerra. Sí, viene el arquero Becerra. Cubriendo el primer palo. No se fue con la finta. Y aquí viene el América. Fanny. El brasileño Marcio. Bien. No ha estado muy atinado Marcio. Mesa. El árbitro deja seguir. La tiene otra vez Mesa. La vienen agarrando. Pelota sobre el área. Termina en el arquero Castro. Y repetimos este conjunto de FAS. Ya. Pues haciendo lo mismo, ¿no? Esperando al América. Consintiéndolo un poquito por ahí. Dándole por ahí espacios en el centro. Pero el América no aprovecha. Esta era una... Sí, parecía mano. El árbitro la dejó correr. Estaba enfrente. No consideró la falta. Y vamos a ver. Para que se ponga bueno este partido, Andrés. El América necesita un gol. Lo vienen tomando a Goches. Tiro libre para el FAS. Tiro libre para el FAS. Goches pide distancia. El freno. Y Mesa tiene que ir ahí. Ahí, miren. En el centro. Para que en el rebote. Completamente desviado. Le pegaba desde atrás. Murgas. Y aprovechamos para hacerle la atenta invitación. ¿Quiere ver goles? Bueno. Qué mejor manera de hacerlo que disfrutando de titulares. Telemundo. 11-10 centro. O después de su noticiero local. Jessy y Norberto lo esperan esta noche de sábado. Se viene otro cambio, Andrés. Ahora del equipo de El Salvador, del FAS. El Prado. Sobre los 14 minutos de la etapa de complemento. El Salvador. En el 14-14 parte de complemento. Se le fue a Marcio. Sí. Qué mala jugada ese muchacho, ¿no? Sí. Sí, no es por cargarle la mano, pero sí. La corre Alejandro de la Cruz. La primera que toca, el que va a entrar. Y él se va. Es hombre de ataque. López Padilla ante el aplauso. De Juan Carlos López Padilla. Y entra Pedro Prado. Es que cambio nominal delantero por delantero. Media hora por jugar en Telemundo. Devuelve Prado y le gritan desde el banco. Ahí va en velocidad hasta la última línea. Pasó Prado. Esta es buena. Vino el centro para Álvarez. Aparece Pacheco. Se salva la América nuevamente. Pero fíjate, Andrés, claro ejemplo de que cuando el FAS aprieta tantito las tuercas, tienen dominado este equipo de la América. Llegó. Aquí estamos viendo el recién ingresado Prado. Le metió oxígeno. Cambió el balón del otro lado y generó peligro. Lo quedó justita para la zurda. Ahí. A Pacheco. La pelota vino muy alta para Álvarez que sigue tocando todas las pelotas que pasan por el medio. Una más y aquí viene el FAS. Ahora jugaba bien Goches. Y pierde una magnífica oportunidad. Ahí va de freno Hernández. Para Santiago Fernández. Sigue Fernández. Buena maniobra en el área. Perseguido. ¡Ah! Por González. Que se barra y toca solamente la pelota para tirar el córner. Sí, bien Marvin González barriendo justo, limpio. Ya cuando el jugador de la América con el número 99 de Fernández buscaba línea de fondo. Bien la barrida a tiempo. Así es que tiro de esquina en favor de las Águilas de la América. Aquí viene al centro el puñetazo del arquero Castro. Devuelve Millán sobre el área. Coyer parte. Y desde el arco sacará. El equipo Santané. ¿A qué no sabe quién hizo el gol? Bueno, ¿quién lo hizo? Esta vez no fue Cardos. Pero colaboró. Octavio Valdés. A pase de Saturnino Cardos. 2 a 0 gana el Toluca. En el Nemesio 10. Si no los hace siempre está ahí. Sí, eso seguro. Está siempre muy Zeric. El América con la pelota. Pero hasta ahí no más. De la Cruz que descarga rápido. Pide por derecha William Osorio. Levanta la cabeza. 34 años William Osorio. Parado. Sigue parado. Va a buscar hacer córner. Hizo lateral. Porque no la pudo sacar Arguez. El centro. Y ahora el contragolpe. A ver, Marcio. Descargó rápidamente la pelota. Venía para el freno Hernández. William Osorio. A Álvarez. Arriba la mano. ¿Cómo que no? Quiñones. Se le sube encima. Pero la falta fue primero del chiquito Álvarez. Aquí viene el América. Mars. González. Pierna levantada. Uy, sí, tarjeta. Sí. La tercera tarjeta amarilla del partido. Ya son dos para el América. Y una para el conjunto de FAS. Era para tanto. Vamos a verla. Pelota dividida. Ah, caramba. Sí, le pareció para la tarjeta. No. No, a mí tampoco, por eso. La para con el pecho el hombre del FAS. Es pierna levantada. Sí. Sin intención de hacer juego brusco grave. Caray. Creo que exageró el árbitro. Sí, se le fue. La función, ¿no? Esta sí se le fue. Álvarez. Ahora de la cruz. Ventos. Va el argentino. Globito a la mano del arquero Becer. Hablen, 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 dice Carlos Sánchez. Y el FAS en estos últimos minutos, en estas últimas jugadas, se le ha visto más relajado. Tocando muy bien sus balones por las bandas y tratando de enviar los centros para mandar esto ya a la congeladora. Pelota sobre el área. Y al córner la tira William Ossorio. Aparece tranquilo Chochera. Sabe que su equipo está relajado. Vendrá el tiro de esquina del equipo americanista. Antes el cambio. Se va el número 41, Mario Millán. Y entra Francisco Mariscal con el número 87. Y no estamos diciendo un roster de equipo de fútbol americano. Aquí vino el centro del primer palo. ¡Cuidado! Se salva el FAS ahora. Pierna levantada. ¿Cómo que no? Tiro libre indirecto. A favor de la América. Viene el árbitro. Bueno, y si amonestó hace unos momentos al de la América por una levantada de pierna como esta, tendría que haberle sacado también tarjeta amarilla al jugador. Ahí está. Intentaba Marcio. Y a ver quién le pega aquí. Otra magnífica oportunidad con balón detenido. Estiro libre indirecto. Por pierna levantada. La finalidad es la que tú recibes. Tango por parte de América. Ingresó el número 87, Oscar González. Parece que le quiere pegar Quiñones. El 55 ya le dijo a Marcio. No, 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 no. Me la tocan a mí y le pego yo. O se va para otro lado. Aquí vino Quiñones. El remate. ¡Gol! ¡Gol! De la América que se mete en el partido con un balón detenido. Dos a uno. Al palo del arquero. Muy bien esquinado. Todo lo que usted quiera. Sí, Carlos Quiñones que fue el que entró en relevo. Vean, ahí está Quiñones pegándole de derecha. El arquero regalando precisamente ese espacio. Y le cuesta caro ese regalo porque vean que bien Quiñones. Decimos, el que entró por David Moreno. Y cuando el FAS por ahí pudo haber conseguido el tercero. Cuando jugaba bien, espacios abiertos por las bandas. El América se encuentra este gol a balón parado. Y se mete en el encuentro. Ya lo decíamos, Andrés. El Chepo de la Torre feliz. Animando a su gente. El América está de regreso en este partido. Vamos a ver qué reacción tiene el FAS. Sobre los 23 minutos. Por eso no estaba tranquilo el Chochera Castillo. Falta, como que no, sobre mesa. Se anima también el América para ir a buscar el empate. Hay cambio. Y el momento anímico totalmente cambia. Cambio del equipo local. Se va el número... 13. Goches entra a Menjivar. No. El 14. Carlos Menjivar. Y se va Goches con el 3. Volve a ser pelota del FAS. Pacheco. Levanta la cabeza Pacheco. Pelota en profundidad para Prado en el medio. Está Bento. Lo marcaba Mariscal. Vino para el zurdo Pacheco. Se acomoda en su pierna más hábil. Ahora Prado. La pelota para Álvarez. Sobre el área de la Cruz. Vento le pega al primer palo. Bien. El arquero de Cerro. No pudo cruzar el remate ni pegarle del todo bien a la pelota. El argentino. Le cayó el 20 ya de repente al equipo del FAS. Iba ganando tranquilamente por ahí por ceder los espacios. El América consigue un gol en una jugada, es verdad, a balón parado. Pero ahora el FAS, Andrés, quiere retomar lo que había manejado todo el partido. ¿Qué visión de campo tiene este mediocampista Álvarez? El primero que corre, es el que más ha corrido, creo yo. Volante de armado del Club Deportivo FAS. Tiene una muy buena visión de campo, juega bien el balón, ¿sabe a quién me hace acordar? Digo, las comparaciones siempre son odiosas. Por la estatura, por la calidad en el toque del balón, al gran Mauricio Cienfuegos. Sí. Saludos a Mauricio, si es que nos está viendo. Saludo del técnico del FAS para con el cuarto árbitro. La próxima, lo reporto, le digo, lo estoy viendo, no se haga al vivo. Y ojo, ¿eh? La va a correr Becerro. El América vuelve a nuestra pantalla el próximo miércoles para el Superclásico de San José, California. 11.30 de la noche. 10.30 en el centro. Aquí está Álvarez. Lo agarran a De La Cruz. El centro de De La Cruz para Prado. Corta Sánchez. Le queda el zurdo. ¡Pacheco! Ahí va Marcio. Se cayó solo. ¡No! ¡No! Dice Pacheco. ¡Ya la juega el América! Pelota larga para Efren Fernández. El juez de línea ahora con las manos. Le dice que no al árbitro, que no cobre porque había sido carga legal. El zarco. Ahí va Jorge Rodríguez. Cortaba Arguello. Otra vez Arguello. La pelota para Marcio. Y viene el América. A las manos del arquero. Sí. Va a ser imposible empatar. Sí. Pudo haber hecho más este conjunto de la América en esta llegada. Desaprovechó. Y aquí hay una falta. La carga. El FAS aprovechando. Va a intentar aprovechar. Reacomodar un poco sus líneas. Aquí estamos viendo una vez más la repetición. El empujón. Claro. Y el jugador del FAS que cubre muy bien con el cuerpo. Pacheco dejando para Menjíbar. Otra vez Pacheco. Prado ahora volcado por el sector izquierdo. Pasa Prado. Cubre bien Arguello. Está Mariscal. La levanta para sacarla hasta la mitad. El Zarco Jorge Rodríguez. Para su último hombre. Ah. La perdió en el medio. El FAS. González. Le regalan la pelota a la América que viene. Fren. No. Fren estaba en el área. Era el que aplaudía el esfuerzo de su compañero. William Osorio. Lateral Rojas la tiró afuera. Frente al banco de Chochera. Osorio. Lo vienen agarrando de la cruz. Va contra Rojas. Salió. Es para el FAS. Y es que el América. Ha demostrado que está partido. Necesita alguien que le ponga más balones a Fernández y a Hernández. Cuidado con esta. Viene Álvarez. Qué bien la hizo. Le digo que me ha gustado este jugador. Sí. De lujo la tocó ahí. Como maestro. Le soy sincero la primera vez que lo veo. Aquí está Mil. Uno a uno. Los dos goles en contra. Primero lo levanta el defensor y luego con esta sutileza del pase ganó el Atlético Madrid en Mestalla. Al lado del árbitro cae Pacheco reclamando la infracción. Esta noche en titulares los goles de España, de México y de Latinoamérica. Muy buenos goles. Usted se perdió la actualidad del medio tiempo. René Giraldo nos dio una probada de lo que usted podrá ver en titulares del mundo. En Europa. Golazos. El Zarco adelanta para Pacheco. Vino el centro. No pudo de la cruz. La saca Mesa. Para quien el rebote para Álvarez. Se va abriendo el hueco. Le pegó. Muy cerca. Y corre. Sí, parecía que había salido. Me da la impresión si el árbitro estaba señalando con las manos el cambio. Entra el número 47. 47. Vamos a ver quién sale. Es el... 47 es Joaquín Pichardo y se va Efraín Hernández. El América también tiene a Pichardo. Sí. Ahí está. Pichardo por Hernández. Murgas deja para Álvarez. Otra vez Álvarez. Abre la cancha para Osorio. Lo encara. Mesa no. Tiró el centro. Bueno. Despunto y para arriba la sacó el hombre de la América en el medio. Osorio. Mengíbar. ¿Qué número dijimos tiene Pichardo? 47. 47. 47. 47. Aquí viene la América precisamente con Pichardo. Cambió la cámara por la pelota. Cuidado. No hay nada. Nadie reclama al árbitro al lado de la jugada. Y Álvarez. Inicia este contragolpe. A la izquierda lo tiene Pacheco aquí. Primero a Prado. Para Mengíbar. Álvarez. Santiago Fernández pide desesperadamente, como único hombre punta del América, que salga del equipo. Que no se meta tan atrás. de la América ahí se la tira y es que está claro ejemplo, está muy aislado Fernández y así va a ser muy difícil muy difícil el juez de línea bueno, se lleva a bucheo, se lleva una buena lluvia de bolsitas con agua porque pedían que marcara al revés y él señaló un jalón en contra del equipo usted de veras piensa que las bolsitas solo tienen agua dígame la verdad bueno, se ve a la distancia parece agua, no creo ahí va Quiñones quiere ganar mil dólares aproveche la oportunidad que le da sportsya.com a través del juego de las noticias a partir del lunes en las páginas de sportsya.com le invita Telemundo y por supuesto sportsya.com Quiñones le va a pegar a esta pelota busca el empate con el equipo del América Cor Fíjate, curiosamente Andrés estos dos equipos se enfrentaron el 29 de enero de este año en Laredo, Texas el marcador en aquella ocasión 2-2 y si el América contó con con todos los jugadores a excepción creo que Cuauhtémoc Blanco no participó aquel fue el partido cuando en plena concentración del tri la golpe aceptó ceder a los jugadores del América para que puedan viajar a Laredo a cumplir el compromiso intermisionero la saca Alejandro de la Cruz Mesa PT de Nígris vio actividad en ese partido ahora ya de Nígris con Villarreal tiro libre para el FAS Pachico bueno Amarillo para Arguelle con el árbitro había estado calmado con los cartones amarillos en la primera parte y en esta segunda se acordó de que sí los traía y este sí justificó el tiro libre para el FAS a qué no sabe ya le cuento después de esta está ganando Toluca 4 a 0 vino el centro uno más de Tavo Valdés y otro más de José Saturnino Cardoso o sea que dividen dos para cada uno Efraín Hernández la pelota para Quiñones al frente solo Santiago Fernández gana en el aire sin problemas el jugador González para qué pelearse dice Cardoso si se puede repartir el pastel la pelota en profundidad para Fernández él mismo se caía no había infracción Mangíbar la deja Álvarez que pide Pacheco juega para Alejandro de la cruz Mariscal la tira afuera si estamos viendo ahí un balón filtrado hace unos momentos para Fernández que ya aquí este precisamente él se va a tirar es claro cómo se tira buscando que el árbitro marque algo tratando de engañarlo pero eso ya más bien es frustración de que no le llegan balones a Móz no le han llegado uno podría haber pensado que después del gol de la América esto iba a cambiar un poco pero no fue así el América no encuentra y el FAS con mayor experiencia sus jugadores lo dicen ya manejando el partido aquí van a hacer más tiempo y esto es peligro la infracción sobre Alejandro de la cruz estamos viendo la ficha de este chico Cristian Edgardo Álvarez nació el 19 de abril del 78 tiene 24 años es casado se inició en el FAS luego se fue a Portugal México Bolivia el 19 de marzo en vivo por Telemundo tuvo dos temporadas jugando en el Sport Spinio en la segunda división de Portugal volvió para el dragón y nuevamente ahora en el FAS en el remate gol 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 un golazo de Morgas de tiro libre 3 a 1 la diferencia justa para este partido 4 en la barrera ahí viene el remate por arriba de la misma un golazo si sin duda alguna hay que decirlo la imagen bueno precisamente aquí lo estamos viendo bien le pegó al balón Morgas de derecha al palo inferior al palo derecho del arquero Becerra no podía hacer nada y la verdad que el FAS gana merecidamente con dos muy buenos goles el primero y este tercero golazos y lo que son las cosas el América anota el primer gol a balón parado a balón parado y le hacen el tercero a balón parado para que la cuña apriete y es que es la verdad las cosas Andrés el América no apareció o no ha aparecido hasta el momento en este partido que golazo último siete va por más el equipo local le vuelve a pegar Morgas en el centro despejado por un hombre del América pelota sobre el área ahora recién Osorio no llegó el peruano parado compatriota del técnico pocos minutos le quedan a ese partido pero la verdad que la gente ya se volvió a animarse un poco apagada y con ese golazo se prendieron en la tribuna y cuidado que por ahí pueden venir más del faz otra vez parado y acaso para la revancha pueda recuperar a Gondurín y William Reyes delantero y goleador ya está listo el guigo Víctor Máfela buen equipo tiene este equipo del faz Velázquez se complica falta pero Fernández le comete infracción falta de Fernández una vez más lo decimos desesperado Fernández no ha tenido balones ha tenido que pelear ha tenido que o ha sido obligado a este tipo de jugadas de cometer faltas la desesperación y hay que decirlo Andrés este resultado es excelente para el equipo de faz sobre todo hay que son visitas recíprocas y pues el América si ponga todos sus jugadores a los titulares a los estrellas por llamarlos de alguna manera le va a costar trabajo ganar este equipo aquí viene en América intentando acortar distancias el remate completamente desviado se queda en el piso Mars parece que lograron en el corner el arquero por lo pronto pedía fuera de lugar ahí va el remate va muy cerrado porque parece que por ahí si le alcanzó a desviar un jugador del faz así lo considera el árbitro y será tiro de esquina viene al centro Castro devuelve con los puños mesa alta de ventaja bien aplicada por el árbitro Mingíbar la va a perder no le gritar el rebote para quién para Prado va el peruano y viene viene Prado la hizo toda él no la pudo terminar si Prado prendió los motores la arrastró prácticamente hasta el final la definición fue cuando no la supo no la supo terminar una vez más vean prende los motores mete la segunda la tercera hace toda la jugada y en fin y a ver esta de la cruz ah bueno también la quiso hacer toda él y le salió mal algunos resultados de la Bundesliga dos goles del brasileño Elber uno del peruano Claudio Pizarro con el triunfo del Bayern Múnich aunque les va a salir caro porque pierden a Michael Balak Gerta 6-0 dos goles de Marcelo Marcelino el brasileño uno de su compatriota Luis Sao en el lugar de Brenes también un gol brasileño ahí Hilton festeja la barra del club Fas una muy buena entrada en el Cuscatlán para este partido de Copa de Campeones de CONCACAF la revancha insistimos en Dallas Texas donde estaremos el 19 de este mes para el partido de la selección mexicana frente a Bolivia como decía Chuchera no lo escucha último minuto y medio y hay que decir Andrés que son cuatro equipos mexicanos los que participan en este certamen Toluca Necaxa y Morelia además de este América que estamos viendo a través de las pantallas de Telemon me pregunto de manera anticipada Osorio era el que tiraba al centro ya le hago la pregunta Atlante Tecos por lo pronto mañana en la pantalla de Telemundo en vivo y en directo en punto de la 1 de la tarde 10 de la mañana en el Pacífico por la novena fecha Chama gol buscará seguir ampliando su margen porque ya sabe que Cardoso va a salir a jugar sabiendo que Cardoso por ahora ha marcado dos goles más le decía si el Toluca presenta su primer equipo con este goleador impresionante que tiene llamado José Saturnino Cardoso en la altitud del estadio en el mesio 10 el centro el centro de Mars frente al Conexion yo no conozco a los jugadores del Conexion lo soy sincero de Trinidad y Tobal jamás los he visto jugar pero por antecedentes históricos por lo difícil que resulta jugar en la bombonera por lo implacable que sería tener en el frente de ataque a Cardoso no lo van a tener porque Peluca también va a meter su pleno yo metería a Cardoso un ratito para que defina el partido y después lo saco cierto bueno ahí está un cambio más panameño y se va el jugador que le agradó mucho a Andrés Cristian Álvarez con el número 19 entra con el 23 Juan Carlos Panameño para mí de lo mejor de la que ha dicho Álvarez y no sé si el cambio que hace Chochera faltando segundos nada más no es para que la gente lo aplauda por el esfuerzo está ganando el club deportivo FAS de Santana El Salvador 3 a 1 sobre la América la tira muy larga Prado la sacan en el fondo Carlos Sánchez va a concluir el partido en el monumental Cuscatlán victoria de los Tigrillos del FAS que están a 90 minutos de llegar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de los clubes de CONCACAF un torneo que se prevé termine por ahí de agosto o septiembre dos planchas seguidas tiró Pacheco ahora la gente pide el final de este partido y ahí está no hay tiempo para más han ganado los salvadoreños muy bien 3 por 1 gana el FAS vamos a una pausa regresamos con los comentarios finales PAS tú puedes y puedes más PAS tú puedes si eres PAS 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!